La del estribo Sudaca Perú Buen periodismo Imperdible la hora hermanas del dramaturgo francés Pascal Rambert, ganador del premio de la Academia Francesa. Con su dirección y la actuación de Denise Arrey y Lucía Caravedo, va en el himna de viernes a domingo hasta el 21 de agosto. Gracias por ver el video.